Es obvio que no eres el mejor. Qué necio eres. Supongo que esta era tu graduación o algo así, no sé. Yo tenía que morir y tú debías de matarme. Mientras yo viva, de cierta forma, el experimento de Clay está incompleto. Ese es el tipo lunático al que estás defendiendo. No digas nada sobre él. Solo tratas de confundirme. ¡No, te estoy salvando! ¿Cuántos años tienes? ¿23? A un virgen, ¿verdad? Sí. Te mueres por tener una relación y conectar, pero te aterra dejar que alguien se acerque. Porque qué tal si esa persona ve cómo eres, cómo podría amarte. Entonces todos son el objetivo y tú el arma. ¡Ey! 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 ¡No le dispares! ¡No le dispares! ¡No le dispares! ¡No! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo o te disparo! ¡No lo harás! ¡No le dispares! ¡Quítale las manos de encima! ¡Déjalo respirar! ¡Suéltalo! ¡No soy tú!